Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y aunque tengo un trancazo de tres pares de narices, hoy vamos a hacer una lectura de este pedazo de fotografía. ¿Estás preparado? Pues vamos a por ello. Esta fotografía pertenece al libro Pimpón, que como sabes, todos los viernes hacemos un sorteo de una de las copias. Si quieres participar en el sorteo, nada más que tienes que echar un ojo a este vídeo. Aparte, me gustaría que supieras que con esta fotografía y otras tantas más, en Street Photography Academy tienes ciertos trucos de cómo fotografiar a dos personas y que esa fotografía sea impactante. Y ya, después de haber dicho todo esto, vamos a hacer una lectura de este pedazo de fotografía. Bueno, antes de hablar de los puntos de interés, que como ves son pocos, vamos a hacer una descripción general y elementos visuales. Bueno, pues como ves es una fotografía en blanco y negro, que es como me gusta fotografiar a mí, que muestran a dos personas sentadas, una a cada lado de una puerta. A la izquierda tenemos aquí a un señor pensativo, con la mano en la mejilla, mirando al fotógrafo. Recuerda que cuando miran al fotógrafo, el fotógrafo también pertenece a la escena. El señor, pues está aburrido, pues está cansado, está pensativo y a su lado, aunque no se aprecia bien por el blanco y negro, tiene un cartón de vino. A la derecha de la puerta tenemos a una señora que también está sentada, que también está o bien enfadada, o bien cansada, o bien preocupada. Muy feliz, no se la ve a la mujer. Y bueno, pues creo que esta imagen, pues bueno, es la típica escena urbana, ¿no? Que parece transmitir soledad y reflexión. ¿Te transmite a ti soledad y reflexión? Ponlo abajo en los comentarios lo que te transmite. Y bueno, pues es una típica fotografía de calle con dos elementos nada más, más luego también un objeto, ¿vale? Vamos a ver ahora los puntos de interés y la disposición de estos puntos de interés. Como ves, los principales sujetos, los que se ven, vamos, evidentemente, solo hay dos, son los principales puntos de interés. A la izquierda tenemos al señor sentado, pensativo, como te digo, con su mano en la mejilla y mirando hacia el fotógrafo, que es muy importante que nos miren de vez en cuando. Y a la derecha, pues la mujer. Esos son los puntos principales. Y luego también, como punto principal, es esta puerta. Como que transmite también un poquito de misterio. ¿Qué habrá en esta puerta con estos dos ángeles cuidando de la misma? ¿Vale? Así que tenemos dos sujetos y un objeto distribuidos de esta forma, en plan, bueno, en plan, ¿no se puede decir triangular? Pues yo diría que sí, ¿no? Que al final forma un triángulo estos puntos de interés. Ahora, después de los puntos de interés y la disposición de los mismos, vamos a ver que recorrido visual, y punto de atención, no tendría aquel que visualiza la foto. Yo creo que el recorrido visual empieza de izquierda a derecha, ¿no? Tenemos aquí al señor, como te digo, y que luego al final vamos a ir, o sea, como segundo lugar, vamos aquí a ver al portón, que fíjate como el pomo prácticamente está en el centro de la puerta, como pan, es como la guinda del pastel, y que luego al final iremos hacia la señora. Pero yo creo que esta centralidad de la puerta y su diseño, creo que, no sé, como que actúa como un punto de conexión entre las dos personas. Y yo creo que esta puerta como que sugiere una historia no contada. Lo que te digo yo, ¿qué narices habrá dentro de esta puerta? Bueno, después de los puntos de interés y del recorrido visual, siempre nos gusta ver la división del encuadre y la composición. Yo creo que esta imagen está dividida claramente por tres segmentos verticales. El segmento desde el marco de la puerta, hacia la izquierda, donde está el señor. El segmento realmente de la puerta, y luego desde el otro marco hasta el final de la fotografía, que es el segmento donde está la señora. Yo creo que esta división crea un equilibrio simétrico, evidentemente, porque está totalmente equilibrada, y muy simétrica la fotografía, gracias al portón este, que nos crea ese equilibrio, ¿no? Y con este equilibrio, gracias a este equilibrio, como que cada persona ocupa su propio espacio, lo que creo que puede simbolizar la individualidad y posible aislamiento en un entorno urbano. Creo que esta división nos puede dar esa sensación, ¿no? Bueno, después de la división del encuadre, siempre miramos si hay alguna geometría y simetría. Y bueno, pues la simetría en esta fotografía es notable, aunque no sean iguales la señora que el señor, pues la verdad es que, gracias al eje de la puerta, es muy simétrica, aunque sean distintos. Pero los dos están sentados, los dos están medio enfadadetes, como que tienen la misma postura, aunque no sean la misma persona, aunque no se refleje el uno en el otro. Y, evidentemente, la puerta, como hemos dicho antes, pues forma un eje central, pero nos da también esa geometría que también me gusta mucho buscar a mí en mis fotografías, que es este rectángulo. Y dentro de cada rectángulo, pues podemos encontrar varios cuadrados que a mí siempre me gusta, como que embellece a las fotografías. Yo creo que esta fotografía, no sé, da un sentido de estabilidad, ¿no? Está totalmente equilibrada, ¿verdad? Como que nos da estabilidad visual. Y a pesar de las posibles emociones de aislamiento, o soledad, o aburrimiento que tengan esas personas. Pero esta geometría, esta simetría, como que nos da esa estabilidad, ¿no? ¿Tú qué piensas? Ponme en los comentarios también, amigo mío. El siguiente punto que nos gusta analizar es si se cumple alguna de las leyes gestal. Y aquí he estado un rato pensando, porque creo que puede, no sé, que puede haber dos, ¿no? La ley de proximidad y la de similitud. Vamos primero con la de proximidad. Creo que los dos sujetos, aunque separados físicamente por la puerta, como estáis viendo, creo que están unidos visiblemente por la similitud de una situación y postura, ¿verdad? Están los dos sentados, los dos aburridos, que, no sé, como que... que esto crea una relación visual entre ellos, ¿no? Sugeriendo una narrativa común o un estado emocional compartido. Creo que sería la ley de proximidad. Pero, al haber definido esta ley de proximidad, no sé si entraría también la ley de similitud. Que vemos que, aunque hay diferencias visibles entre los dos sujetos, hay similitudes en su postura y expresión que los agrupan bajo un tema común, de soledad, o de reflexión, o de aburrimiento, o de lo que sea. Y esto ayuda al espectador a percibirlos como parte de una historia unificada. O sea, que creo que tanto la ley de proximidad como la de similitud entran dentro de esta fotografía. ¿Tú qué opinas? ¿Es solo la de proximidad o es también la de similitud? Póngelo también abajo en los comentarios. Bueno, y después de la ley gestal, siempre nos gusta ver si hay alguna expresión, si hay alguna emoción, si hay comunicación visual. Y, bueno, pues ya hemos hablado de que están los dos aburridos, pero creo que las expresiones faciales de ambos, y, bueno, tanto las expresiones faciales como la postura corporal de los sujetos como que comunican emociones que pueden llamar la atención del espectador que, ojo, es lo que queremos como fotógrafos, ¿no? Y, no sé, como que ofrece una ventana a la vida de estos señores. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Quiénes son? ¿Por qué están así? ¿Por qué están aburridos? ¿Qué es lo que realmente están cuidando? Creo que esta expresión de ambas personas como que te hace adentrarte en la fotografía y preguntarte de alguna manera qué es lo que estaban haciendo ahí y quiénes eran estos señores. Bueno, pues esta ha sido la lectura de hoy. Recuerda que tienes trucos en Street Photography Academy de cómo conseguir ese tipo de imágenes. Recuerda que también puedes participar todas las semanas en el sorteo del libro ping-pong. No lo voy a repetir otra vez. Y ya está. Que muchas gracias por estar aquí. De nuevo en este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguelitor. Dale un like si te ha gustado el vídeo. Compártelo con aquellos a quienes tú creas que les puede interesar y ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.